Hola amigos de Conectiva, ¿qué tal? Es Mauricio Pastrana. Vengo con ustedes para hacerles hoy el unboxing de esta nueva y bellísima Samsung Galaxy Tab 10.1 que nos regalaron en el evento del Google I.O. Este modelo, de hecho todavía no está a la venta, pero lo entregaron hoy. Fue un poco medio para presentar los nuevos servicios y utilidades que Google trajo a la mesa hoy. Entonces, como pueden ver, la caja es sumamente pequeña. Solamente la voy a abrir para ver qué viene adentro. Es una tablet relativamente grande, de hecho es bien, bien, bien parecida a una iPad. Y si la volteas, es blanca por atrás, con un pequeño diseño en plástico, una cámara con flash. Y, bueno, ahorita suelto, arranco. Es muy posible que no tenga carga. Y por fuera de la tablet, en la caja viene su cargador USB, con sus respectivos cables, cable USB estándar. Este puerto quiere ser el puerto de Apple, pero no lo es. Es un puerto totalmente diferente, algo que pasó con la Galaxy Tab anterior. Este manual de instrucciones y sus audífonos. No sé si se alcanza, pero son audífonos con micrófono. Entonces es muy posible que sea como para hacer como ese dispositivo de llamadas sobre la Tab. que podemos ver, la Tab trae GPS, Wi-Fi, Bluetooth y, por supuesto, Android. Vale la pena notar también que no trae antena, no trae antena de señal de televisión análoga como le traía al anterior. Y, como les había dicho, está totalmente descargada, así que va a tocar tanto en un rato antes de poder usarla. Muchas gracias, amigos de Conectica, hablamos.